El contar con mejores vías es la intención de la asociación, pues afirman que sin duda el tener un acceso adecuado traerá más desarrollo en la zona. Para llegar a San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón hay dos caminos, uno por San Rafael y el otro por Fátima. Ambas rutas no se encuentran en buenas condiciones, por ello buscan apoyo tanto de la municipalidad como del Consejo Nacional de Vialidad. El presidente de la agrupación, William Arias, dijo que ellos tienen como prioridad trabajar en los caminos. Ahorita estamos enfocados en caminos, ya que estábamos muy abandonados realmente a nivel, estaban pésimos los caminos, ahorita se le hizo una mejora. Ahorita como asociación estamos luchando con la municipalidad para darle una conformación a ese camino, San Rafael, San Jerónimo, que es una necesidad, eso por ahí, en esos caminos. Por la ruta de Fátima y Zapotal hay un sector asfaltado, pero la otra parte de la calle es del Aste y en pésimo estado. Están muy malas condiciones ese camino, realmente eso es preocupante, ver gente, funcionarios de Conave todos los días, marcando este camino para darle mantenimiento y ellos se conocen kilómetro por kilómetro, cuántos metros hay en ese camino de Fátima, San Jerónimo. Me preocupa, ahorita estamos negociando con la asociación de Zapotal para ver si hacemos una comisión y vamos a Conave a ver qué está pasando, porque sí está bastante preocupante ese camino. Ahora con la apertura del sendero San Jerónimo, Sabana, Los Leones, Chiripó, están conscientes de que tienen que trabajar en que el camino sea accesible. Nos lleva a tener que trabajar más, luchar más, sacar más tiempo, si hay que sacarlo, porque es una oportunidad muy grande y un camino como lo tenemos ahorita, el turismo necesita ver algo diferente, que tenga acceso por lo menos al pueblo, bastante importante, o sea, que sea accesible, que adentre cualquier automóvil, que no haya problemas. En este momento, como está este camino por San Pedro, por Fátima, un automóvil casi no sube, es vergüenzoso, ¿verdad? En la asociación de desarrollo esperan muy pronto tener mejores vías. ¡Gracias!